Bien, es un tema muy delicado que nos compete a todos los especialistas de salud mental porque la adultez joven que se transita aproximadamente entre los 20 y los 40 años es una etapa en la que se asume que por llegar al desarrollo adulto ya tienes todo para poder estar estable, para poder estar bien y ser funcional. Sin embargo, es la etapa que tiene mayor índice de suicidios precisamente porque hay una vulnerabilidad que no se visibiliza y que generalmente no se entiende. Entonces, el impacto es alto. Lamentablemente, la mayor población que padece este sufrimiento mortal, que es el suicidio, es los varones. Mucho de lo que se asume en las investigaciones son depresiones no atendidas a tiempo como uno de los principales factores, además de algunos otros trastornos de personalidad que no se detectaron a tiempo y que generaron un sufrimiento tan grande entendiendo que el suicidio es la máxima expresión de sufrimiento y desesperación porque con lo que se quiere acabar es con el sufrimiento, no con la vida. Entonces, este padecimiento es general en hombres y mujeres, mayormente en esta etapa y es el resultado de situaciones emocionales no resueltas que se fueron agravando poco a poco más una falta de apoyo social y de reconocimiento del padecimiento a tiempo. Depende muchísimo de la persona porque cada quien tenemos recursos personales diferentes. Si bien hay quienes pueden enfrentar situaciones traumáticas, experiencias dolorosas, atravesar situaciones adversas sin una buena red de apoyo y logran salir adelante, hay quienes no. Depende mucho tal cual en el cuerpo, así en la mente, con qué recursos y con qué defensas contamos. Entonces, si tienes una situación emocional que te hace estar vulnerable al sufrimiento y se agravan todos estos factores de acoso, de falta de apoyo, de sufrimientos emocionales no resueltos, sí son indicadores que pueden agravar algún trastorno depresivo que pueda resultar en una situación catastrófica. Lamentablemente, la mayor estadística, digamos el punto más alto según el 2022 por el INEGI, es que la mayor población que sufrió de un suicidio fuera de los adultos de los 20 a los 29 años. En general, la población de 20 a 40 son quienes se llevan los picos más altos, calculando que entre 11 y 12 personas de cada 100.000 habitantes estaban en esta situación de acuerdo a estas etapas de desarrollo. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que es una evolución muy lamentable ya que cada año se aumentan algunos indicadores de suicidio desde niños y adolescentes hasta adultos. Definitivamente, hay un cambio importante en las estadísticas porque vemos que, aunque lamentablemente van en aumento, la población de niños y adolescentes es menor en estas tendencias, precisamente por la observación de otros adultos que están apoyando al menor. Y en el caso de los adultos jóvenes es mucho mayor, bajando gradualmente la estadística para la adultez madura o las personas de tercera edad. Pero definitivamente los indicadores más altos se los lleva esta población de 20 a 40. Creo que para lograr un mayor nivel de intervención y de prevención tenemos que desestigmatizar este tema del suicidio y de la salud mental. Hasta hace algunos años había todavía todo un tabú, toda una serie de mitos en torno a quién va al psicólogo, si quién va al psicólogo está loco, si el psiquiatra es solamente para hacer un internamiento. Todo este tipo de cuestiones de malinformación limitaban a la población a un rápido acceso a un tratamiento, a una detección y un tratamiento oportuno. Entonces, justamente informarnos a través de estos videos y de preguntarle a cualquier profesional que puedas acceder de una forma u otra, ya sea por redes, ya sea de manera directa. Hay muchos psicólogos que estamos muy dispuestos a acompañar a través de la forma que sea. Podemos informarnos, detectar a tiempo y hacer una buena intervención para prevenir estos indicadores. Gracias por ver el video.